Vladimir Paula desde Los Rieles. Vamos a ver, Vladimir. Continuamos con este seguimiento total a lo que sucede este día en San Francisco de Macorís en las elecciones presidenciales congresuales 2024. Nos encontramos en esta ocasión en la Escuela Padre Abel Aranda del sector Los Rieles, en esta demarcación de la provincia de Duarte. Y bueno, como ustedes pueden observar, un ambiente tranquilo, hasta el momento sin ningún tipo de actividad de anormalía. Vamos a adentrarnos un poquito para ver, ¿verdad? Podemos conversar ya con algunos de los ciudadanos que han ejercido el derecho al voto, el derecho a la democracia. ¿Qué le parece a ellos, verdad? Y la importancia de votar en el día de hoy, en esta fecha tan importante para todos los dominicanos. Mi querida, la importancia de ejercer el voto en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué deben de votar el dominicano? Sí, tenemos que votar para ir cambiando. Sí, muy importante eso. ¿Qué decirle entonces? ¿Qué soltarle a todos los ciudadanos? Que voten, a votar. ¿Que vengan a votar? Claro que sí. Ahí está la ciudadana, la verdad, que acaba de ejercer el voto. Vamos a ver esta otra que acaba de votar también, mi querida, acaba de ejercer el voto. ¿Qué recomendarle a los ciudadanos en el día de hoy? Ya hay que votar. ¿Hay que votar? ¿Por qué? Porque es un deber para el ciudadano. Ahí está, continuamos en esta cobertura total desde la Escuela Padre Aranda en vivo en estos momentos, desde el municipio de San Francisco de Macorís, en esta cobertura total. Seguimiento a este proceso de la democracia de todos los dominicanos. Hasta el momento un ambiente tranquilo, repito, en los colegios electorales que están instalados aquí en San Francisco de Macorís, en esta escuela Padre Aranda. Nos adentramos en estos momentos justamente a uno de los colegios electorales que luce tranquilo por allá, como de costumbre, ¿verdad? Se encuentran apostados los delegados de los partidos políticos. ¿Y dónde está la presidenta? ¿Cuál es la presidenta? ¿Usted, presidenta? Presidenta, un poquito tímida, pero estamos en vivo para Telenor. ¿No puede hablar? ¿No quiere hablar? Ah, no quiere hablar. ¿Cómo marcha todo por aquí? Excelente, gracias a Dios. Todo ha marchado muy bien. Qué bueno. La cantidad de votantes que ha de este colegio, ¿de cuánto es? Como 110. 110. ¿Y cómo ha sido hasta el momento? Ha sido un poquito lento, pero realmente la cantidad de gente que ha venido a votar ha sido hasta ahora en el proceso. Bueno, pues, ¿qué recomendarle entonces a aquellos que no lo han hecho todavía? Que vengan a ejercer su voto, que es su derecho. Ahí está. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y ya vemos cómo continúan. Allá están las urnas, la D, la S y la P, la presidencial. El diputado, senador y presidente de la República Dominicana. Continuamos en esta cobertura total de este Telenor para el Mundo. Incidencias de esta contienda de la democracia de todos los dominicanos en el día de hoy. Así lucen los centros de votación, los colegios electorales en esta provincia de Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Entonces, bueno, ahí está, vemos los delegados de los partidos políticos. ¿Cómo marcha todo por aquí, delegado? Excelentemente, bien, bien, bien. ¿Eso es el político de la normalidad? No, 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 no. Hasta ahora, todo ready. Bueno, delegado de los partidos políticos, ¿cómo marcha por aquí hasta el momento el proceso? Muy bien. Muy bien. ¿Y usted, joven, cómo marcha? Todo bien. Todo marcha, entonces, bajo la normalidad. Ya ustedes han escuchado la impresión también de los ciudadanos en este proceso que se lleva a cabo aquí en el día de hoy. Y, bueno, ahí está, cobertura total en vivo en estos momentos desde el municipio de San Francisco de Macorís. Seguimiento a las elecciones presidenciales congresuales 2024. Retorno con ustedes.